¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! En esta ocasión comenzaré a subir los tutoriales que prometí en el video de los trucos de Roku TV. Como a todos nos gusta personalizar nuestros dispositivos y queremos que se vean lo mejor posible, comenzaré con enseñarles a instalar nuevos temas, los cuales van a darle un toque nuevo de color a sus menús. Esto hará más agradable la experiencia de usar el sistema. Pero antes, te invito a suscribirte, para que YouTube te notifique los nuevos trucos que voy a publicar. ¡Vamos con la intro! La instalación es muy fácil, solo tienes que encender tu dispositivo y situarte en la pantalla de inicio, presionando la tecla de la casita en tu control. Después seleccionar con el botón OK la opción Inicio y desplazarte por los íconos hasta encontrar la opción Agregar canales. Y seleccionala. Haciendo esto se abrirá la tienda de los canales y acto seguido tendrás que desplazarte hacia abajo hasta encontrar la opción Temas, la cual deberás seleccionar y se abrirá ese apartado. Allí podrás encontrar una buena variedad de temas en distintos colores y temáticas. Selecciona el que más llame tu atención con el botón OK. Después abrirá una pantalla nueva donde podrás ver las capturas de pantalla del tema y hacerte una idea de la apariencia final que tendrá tu pantalla de inicio. Si te gusta el resultado, puedes seleccionar la opción Añadir canal y procederá a instalarse. Y para configurarlo, basta con seleccionar la opción Establecer como fondo de pantalla. O si quieres eliminarlo, solo selecciona la opción Eliminar fondo de pantalla. Ahora bien, si tu dispositivo cuenta con poca memoria interna, te recomiendo solo descargar algunos cuantos e irá eliminando los que no te gusten para que no te ocupen espacio de memoria. Y con eso has aprendido a instalar un tema en tu dispositivo Roku. Recuerda, yo soy Luukin, ¡hasta la próxima!